ya está, ya está grabando yo en verdad, que loco, estoy encantado de que podamos grabar acá porque yo tengo o sea, para empezar yo soy, que dirías fan de Aguabella, de hecho, determinadamente si, si, si si, y de hecho ahora que, tu sabes que Imposible Olvidarte para mi es una canción top, o sea de esas canciones que a veces tú escuchas y te remontan un momento familiar te remontan la fiesta de fin de año con la familia el año nuevo, bailando con la tía, etc para mi eso es no sé, yo tengo ahora 31 años, cumplió eso hace poco y claro, eso debe ser 15 años, 20 años atrás, ¿verdad? claro más o menos, ya este, y si pues sabes que acá, igual fácil en este, solo en este programa te puedo hacer este tipo de preguntas que es fácil y en ningún otro lugar te hacen ¿quién hacía los, las, este la producción musical de Aguabella? a ver muchas de las canciones eran pasillos ecuatorianos así es, sí, 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 sí pero para esto hay que tener una hay que tener una selección un oído para seleccionar canciones ideal, porque o sea, todas las canciones que hace que mira, las que hiciste las que hiciste en el especial de 20 años cariño loco imposible olvidarte super top después este tenías la la de agua agua de veneno uff, olvídate también arriba, ¿no? de toda tu chiquititud toda mi chiquititud totalmente has bailado con tu tía ahí en panas le he metido, sí un saludo para mi tía Elvia que me sacaba a bailar siempre imposible olvidarte gracias para Elvia gracias Elvia por marcar la infancia con nuestro querido Bajo mira, luego las canciones que te contaba que eran pasillos ecuatorianos pasados a cumbia luego existían también compositores peruanos grandes compositores peruanos que al inicio cuando ya digamos la agrupación marca su estilo entonces digamos que los compositores empezaron poco a poco a alinearse a eso ¿no? el primer los primeros directores musicales digamos los que hacían esta transformación eran unos hermanos que eran Óscar y no recuerdo ahorita el nombre del otro hermano pero ellos también tenían un grupo que se llamaba Nueve Lunas y empezaron este digamos haciéndole todo este gran estilo a los a las canciones de Aguabella luego en el camino o sea después de algún tiempo ingresa también Martín Velásquez que luego Martín fue director musical mío durante muchos años y ya digamos que el estilo se hizo pues reconocido rápidamente y ya digamos que todo empezó a fluir de ya todo el mundo además sonaba un poquito Aguabella ¿no? ¿Este grupo lo arma Nilber Warak puede ser? No el grupo es José Castillo y Yunai Amasifuen que es su esposa y ellos son los creadores de Aguabella Sí recuerdo porque hay canciones donde se menciona José Castillo Escucha tu grupo ¿no? Sí José Castillo una cuestión así lo decía que una de las épocas más lindas de mi vida o sea creo que por inicio no pudo haber existido musicalmente además que tanto José como Yunai eran muy estrictos José tenía un olfato increíble para saber qué canción iba a resultar además él estuvo muchos años trabajando en disqueras entonces creo que tenía también el oído muy afinado oliendo pues los éxitos y las canciones de Aguabella fueron éxito tras éxito tras éxito tras éxito que hasta el día de hoy en mis conciertos no puede existir bueno ahora no hasta el día que cantaba no podía existir un concierto donde no cante Pasito Tum Tum voy a buscar un amor agua de veneno luna bonita todas estas canciones que de verdad me permitieron conocer además todo el Perú correcto y parte de eso yo te preguntaba lo de Nilber porque a ver hay un video de uno de estos de la supermovida que es un concierto estamos aquí sí y están como todos están en la presentación y hay un momento donde tú ves a Nilber Waraka atrás moviéndose jalando los cables viendo que todo esté perfecto imagino que es porque él sí era productor del evento también si no me equivoco ¿verdad? y bueno recordemos de que en esa época en el 99 2000 2001 todo el tiempo que duró la movida de los sábados ellos hacían estas grandes supermovidas no solamente en luna eso empezaba después del almuerzo ¿no? la supermovida como programa era de 3 a 5 de la tarde y luego cambió de horario como que de 7 a 9 una cosa así un tiempo pero no solamente era el programa era el concierto que se llamaba la supermovida el concierto o sea digamos en Piura en Ica en todas las ciudades que te podías imaginar del Perú y lo mismo que veías en televisión se trasladaba a estos conciertos que empezaban desde el mediodía hasta las 2 3 de la mañana ¿cuántas personas en promedio al frente? uff no si vieraslo mira 25 30 la primera vez que yo llegué a una supermovida como bailarina porque mis inicios fueron como bailarina lo sé Aguamarina estaba en su boom total y era 40 mil personas era la primera vez que veía tanta gente reunida yo de 15 años en este escenario de más gigante Aguamarina en su mejor momento y empezó la canción y fue como que un uff y era como que no puedo creer que estoy parada aquí y empezó basta ya mi amor y toda la gente empezaba a corearle y Dios mío y decía yo nunca me quiero bajar de este escenario bueno así fue mira después de 20 años que lindo recordarlo porque al inicio existen todas estas dudas que no sabes qué es lo que va a pasar ¿no? ¿cuánto tiempo esos primeros momentos tuyos como bailarina cuánto tiempo tenías que bailar porque entiendo que tú te hacías la jornada entera yo me hacía la jornada entera porque era además que decía de este medio metro donde me dan para bailar nadie me saca claro Carmen toma un poquito de agua puedes descansar que entre la otra no no decía y de verdad era la más feliz del mundo entonces empezaba el mediodía con el show infantil me veías con el show infantil luego venía el primer grupo de huayno me veías con la misma ropa bailando huayno luego venía el primer grupo el que abría venían los cómicos ahí estaba parada venía el show de las bebés ahí estaba venía el primer grupo hasta el final o sea realmente lo disfrutaba era mi momento de gloria guau que lo que uno se imaginaba o sea lo que era en ese momento pertenecer a toda esa agrupación y a todo esto era un fenómeno nacional de gran escala totalmente y además no además era un libro tan popular sí eso es eso es curioso yo quería ser de chiquita Alejandra Guzmán Italia tú empezaste cantando rancheras ¿no? empecé cantando rancheras pero yo quería ser ellas entonces nunca me imaginé llegar a un concierto o sea no sabía que existían los conciertos de este tipo no sabía o sea era realmente descubrir un mundo totalmente nuevo y mágico para mí ¿alguna vez habías ido a un concierto antes de esto la familia te había llevado a un concierto de cumbia ¿cuál fue el tipo de los primeros conciertos a los que ibas de niña tus acercamientos con la música? nunca en mi vida o sea mi primer acercamiento te podría decir que mi primer concierto que no fue concierto fuimos a la feria del hogar yo tendría siete años ya escuchamos que había música entonces fuimos corriendo hacia el auditorio donde eran los conciertos y era Guillermo Dávila que estaba haciendo prueba de sonido entonces hemos entrado corriendo hemos puesto adelantito a ver la prueba de sonido y él éramos poquitos los que estábamos viendo la prueba de sonido y él nos ha saludado y para mí fue como que no dormí pues hasta ahorita no recuerdo no, fui con mi hermana lo vimos y mando un beso y yo te juro que lo sentiste para ti que era para mí o sea era hora para mí entonces solo vimos esos quince minutos de la prueba de sonido y lo recuerdo como si hubiera sido mi primer concierto de la vida luego no fuimos ya no entramos al concierto nos fuimos pero viste un pedacito allá Guillermo Dávila cantar cuando se acaba el amor ¿no? claro además me recuerdo exactamente como estaba estaba como un gabán kaki él sonriente feliz saludaba a todos entonces la magia del artista en escenario por primera vez me impactó ahí además que todo el mundo gritaba entonces veía como gritaban todos por él yo también gritaba como él mandó el beso y yo hasta ahora creo que me lo mandó a mí entonces esa fue mi primera magia digamos ver a alguien en un escenario luego mi primer concierto de la vida cuando tenía quince años fui a un concierto de Pedro Suárez Verdes que me llevó mi prima porque ella estaba estudiando en la universidad y en su universidad se presentó en el auditorio en el Divos y fuimos y eso fue la verdad que muy emocionante también pero totalmente diferente a un concierto de chicha ya cuando estuve para enseñar un concierto de chicha dije aquí nadie me mueve ahora que mencionabas a tu hermana acompañándote en lo de la feria también tu hermana ha tenido un papel bien importante en toda esa llegada tuya a la música a los escenarios a veces uno necesita esa persona que te dé el empujoncito que te dice mándate mándate yo creo que ella ha sido pieza fundamental en mi niñez en esta edad difícil en donde tienes todas las dudas y al empezar en un mundo que no conoces el tenerle al lado a ella y que me dé la seguridad lo ha sido todo porque si no de verdad yo no lo hubiera podido hacer o sea yo ahora veo mis maquillajes de esa época mi ropa de esa época y yo me sentía la más linda del mundo porque ella me decía que yo era la más linda del mundo y que todas estaban horribles entonces ahora dices me mentiste me mentiste claro le digo eras una mentirosa y me dice que si no te decías eso no lo hacías y la verdad que yo salía sintiéndome de verdad de la mejor y no lo era el tiempo luego me ayudó a que pueda tomar clases a que pueda perfeccionar todo lo que ya en mi carrera y en mi vida he ido haciendo pero al inicio realmente existían mil dudas y lo más bonito es la de ella wow hay una cuestión ahora que hablábamos del grupo y tal cuéntame algo de Marina porque tú ves las presentaciones y tú veas como que no sé corréjeme si me equivoco Marina tendría algunos añitos más que el resto este como que se le veía líder de grupo o sea se le veía más este como líder pues ¿no? un poco no sé primero que las creo que parte del éxito del grupo fue porque tenía unas voces que decías armoniosas todas para mí fue mi mejor escuela o sea tener Marina a Marina a mi lado tener Alelía a mi lado eran digamos mis profesoras del día a día porque la verdad cada uno con un estilo cada una con un estilo particular y extraordinarias cantantes entonces tuve la suerte de poder estar al costado de ellas ¿no? Marina es la primera convocada en la segunda generación del grupo porque primero estuvo Evelyn y Yolanda así es dos extraordinarias cantantes también y ellas son de Chiclayo entonces Aguavilla tiene una primera etapa con estas dos cantantes luego estas dos cantantes dan un paso al costado y llaman primero a Marina Marina era un grupo en Chiclayo y viene a Lima con toda la orquesta que también era norteña y empiezan a buscar a las siguientes integrantes entonces Marina graba esa primera producción mientras iban buscando a las nuevas integrantes ¿quién llega para el casting de las nuevas integrantes? llegó Cintia que es una gran amiga mía bailarina extraordinaria que empezó conmigo en la movida de los sábados y ella llega al casting a ella la aceptan y ella me dice oye Mari están haciendo casting para un grupo ni siquiera me dijo qué grupo y yo les he dicho que tengo mi amiga que canta que canta Mariachis y me han dicho a ver traela entonces fui al casting para esto como me habían despedido de la movida de los sábados porque era menor de edad y con mi mamá decirle por si acaso soy menor de edad no ibas a sufrir lo mismo de nuevo me parece excelentemente parchado porque esa historia que por ahí la estaba viendo que es que se te acerque el chico de producción a decirte bueno sabes que todo bien pero hasta acá nomás por menor de edad y encima tú echaste al resto no pues una de ellas fue Cintia a Cintia encima la echaste salió contigo y te dio un centro a ti bien además que éramos mejores amigas de la vida porque vivíamos entonces íbamos al mercado juntas comprábamos el pan juntas salíamos a bicicletear juntas nos íbamos a trabajar juntas éramos como que las hermanas en ese momento ella me llama voy al casting con mi mamá el señor José fue el primero que me atendió me dice canta yo canto y me dice quedas así inmediatamente te quedas entonces yo ah pero soy menor de edad no importa vamos a hacer un contacto te quedas aquí podrías quedarte hoy para ensayar las coreografías sí claro y así fue así al toque rapidito así fue rapidísimo la semana siguiente ya estábamos haciendo programas de televisión y ya toda la historia conocida ahí conozco a Marina y luego llego yo y a los días a los poquitos días llega Lely llega Lely también con 17 años tú cumples mayoría de edad siendo parte de la agrupación sí y fue la felicidad porque tenía que pedir permisos cada vez que tenía que viajar permisos notariales entonces era 15 soles cada permiso notarial y que mi mamá sufra porque tenía que salir del trabajo para firmar en la notaría y tenía así de documentos entonces cuando me dan un DNI hicimos fiesta sí claro y en esa primera época digamos a ti te pagaban mensual te pagaban por presentación ¿cómo era eso? pagaban por presentación una cuestión me imagino todavía inicial un poco una o tú crees que era un montón de plata como para decir wow realmente es un ingreso fuerte en la casa no porque como bailarina ganaba más ah man ya como bailarina en el programa de Yanet ganabas más de lo que ganabas digamos en un mes con la agrupación un mes digamos normal porque imagino que hay otros meses donde hay más fechas y tal pues no sí o sea al final cada quien hace la negociación que mejor le parezca seguro imagínate yo con 17 años en ese momento ganas de comerte el mundo cantar cantar y igual si no me pagabas yo igual le iba a ser feliz en ese momento como todo joven cuando tiene una pasión un sueño pero luego el tiempo te enseña y dices no bueno ya hay que arreglar las cosas claro y qué fue lo que sucedió lo que sucedió es que yo por ejemplo entré ocho meses al programa de la movida de los sábados a prueba entonces no me pagaban en el programa en el programa de televisión no me pagaban pero en los conciertos sí entonces digamos no me pagabas la mensualidad de esos ocho meses del programa pero sí me llevabas a los conciertos en las supermovidas entonces ahí ganaba mi platita y además que los grupos que iban nos contrataban como bailarinas para sus conciertos entonces en esa época yo era mejor amiga de Karen Dejo que además es lo máximo para mí ella era el boom del momento entonces ella me decía me han llamado para todo el mundo la llamaba entonces me decía me han llamado para bailar aquí me han llamado para bailar allá y me llevaba entonces tenía un montón de trabajo y no había fin de semana que después del programa me vaya a estos conciertos sumado a los conciertos que tenía la supermovida entonces digamos que era una buena plata en ese momento para mí y cuando ingreso a la agrupación era ganaba menos y además que fue muy gracioso el trato pero yo de bailarina ganaba esto sí pero ahora vas a ser cantante claro ahora sí es verdad ya está bien claro qué loco en qué momento varias veces has dicho lo de lo de Palau me gustó mucho que el documental que has sacado empieza contigo en una banca en Palau y dices aquí comenzó todo me gusta mucho eso además Lima Norte es precioso yo soy de los olivos se creció ahí toda mi vida y tú eres una de las personas ilustres de Palau tú te ubico a ti y ubico a Raúl Fernández el arquero de la U también éramos vecinos eran vecinos así claro qué loco o sea tú lo conocías él de niño una cosa así lo habías visto era mira era Raulito o sea Raulito porque él además tenía un primo que se llamaba Céjar que era o sea todos en el barrio eran peloterísimos ajá a muerte papás hijos nietos o sea todo el mundo era peloterísimo entonces hacían siempre en el parte de la huelga de mi casa campeonatos carnavales y vivía yo al frente de la canchita de fútbol entonces todo el tiempo era fútbol 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 y Raulito era Raulito o sea el chiquitito Raulito 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 eran los camotitos como le decían en otro jugador Raulito y un día X porque yo ya estaba como que con el grupo viajando de aquí viajando para allá voy a canal al programa de Raul Romero que me habían invitado y había llegado también futbolistas o sea como yo volteo y esa como que te parece una cara familiar porque además ya era gigante ya tenía y dije me parece conocido pero no nos acercamos no nos saludamos no nada entonces luego mi papá me dice oye has estado con Raulito ese ¿quién Raulito? con Raulito Raulito juega y él me explica toda la historia ¿qué? Raulito y después olvídate ya con los amigos del barrio hicimos nuestro chat luego he venido aquí a mi casa con su esposa y la verdad recordando cosas de cuando éramos chiquitos ¿no? qué bonito y me alegro que él también haya seguido su pasión ¿en qué momento tú te diste cuenta tipo creo que ya soy un poco famosa creo que ya la gente empieza a reconocerme ya un poco así ¿no? nunca me importó ni me di cuenta de la fama porque yo fui muy famosa desde chiquita ya excelente excelente manera de ponerlo o sea es que en el barrio era ¿cómo te puedo decir? o sea yo no podía vivir si no salía a jugar si no iba a la casa de mis amigos entonces en todo el barrio me conocían todo el barrio me conocía mi mamá me decía camucha me decían camucha camucha por favor cuando ya estés oliendo que están cocinando retírate de ahí porque la gente me conocía todo la clásica que la mamá te dice que te vuelvas porque si no va a decir esta niña no tiene quien le cocine en la casa y se queda acá a gorrear la chiquita no te pasa ¿no? exacto entonces me conocía los guisos de todo el barrio me daba la señora que vivía no sé lejos con sus paquetes le cargaba sus paquetes no no sabes o sea todo el barrio yo sentía que no cambió nada o sea lo que pudo haber cambiado fue que gente que de repente no conocía empezaba a saber un poquito más de mí pero mi energía mi onda toda la vida con todo el mundo fue la misma entonces era simplemente que eso se hacía un poquito más grande pero la energía era la misma debía haberlo sospechado honestamente con la personalidad que tienes y que te caracteriza en la agrupación ¿cuál crees que fue de alguna manera una canción que tú recuerdes esta canción me tocó a mí y me significó algo para ti digamos porque las carreras que he sido de cantantes o tal se van definiendo de alguna manera por canciones no canciones que te van marcando la última una de las últimas que tú has sacado imagínate hits que tiene los millones y los recontramillones en YouTube te ha marcado también ¿cuál fue esa primera etapa una canción que tú sientes esta me marcó? no es que además es increíble porque fue la primera canción que grabé en el estudio de grabación que fue Pasito Tum Tum o sea mi primera canción que me dicen Maricarmen tú vas a ser cantante vas a cantar Pasito Tum Tum ¿qué me voy a imaginar? ¿qué me voy a imaginar? que 21 años después esa canción no puedo dejar de cantarla o sea es increíble y ¿sabes qué fue lo gracioso en esa grabación? que yo estaba muy nerviosa que me salía en la cantada como si fuera mariachi entonces me corregían además que es distinto al momento que tú te paras y cantas a que tengas el audífono el monitor la letra el ingeniero de sonido que está atento que te dice no, retoma no, respiraste no, no se pronuncia la R entonces era mucha tensión en ese momento para mí decía que así se grababan las canciones sí, así se grababan y la verdad que no me imaginé que esa canción fuera a ser el inicio de mi carrera la persona que más te guiaba en el momento de la grabación ¿era el mismo José Castillo? era el ingeniero o sea, el director o quien estaba en ese momento ¿te acuerdas en qué estudio grababan eso? Jemsa Jemsa, ok no, imagínate además que Jemsa con la historia que tiene claro, para la gente que por ahí no sabe es una casa discográfica pues con muchísimos años que tiene muchísima historia acá grabando una infinidad de artistas no, ahí era muy Mazuma que entonces estaba soltando ahí estaba trabajador estaban todos los que dices ¿qué? ¿y acá estoy yo? ¿no? feliz qué emocionante ¿no? esa canción claro, hasta ahora es totalmente faltante lo cuento además y me sigue llenando de emoción como cuando como cuando veo mi comercial de Head & Shoulders claro mis chetas ahí en mi palado yo estoy ahí en mi comercial no puedo creer o cuando veo lo de metro ¿no? claro sabes que en mi barrio había un basural gigante y ese basural se volvió metro entonces cuando veo metro era el Disney del barrio o sea mi primer sueldo lo gasté en metro wow entonces ahora que trabajo con ellos es como que no puedo creer que yo siento ¿sabes qué Mari Carmen yo siento que esta cuestión no sé como alguna persona de repente no la entiende o no la asume mucho pero no sé seguramente te pasaba a ti como a mí me pasan los olivos no habían centros comerciales grandes cuando yo era chico no habían me acuerdo que un momento cuando abrió cerca mi casa Santa Isabel te acuerdas en esa época había eso cuando abrió Santa Isabel para la gente era la gran novedad ir a gastar un rato su plata y pasar la tarde ahí como que si le cambia la perspectiva al barrio tú no te acuerdas porque eres más chiquito pero en Fiori el centro comercial había un Monterrey había un Monterrey ahí no yo me acuerdo del centro comercial Fiori donde había las tienditas había cine mi mamita alquiló un local ¿fue ahí? ¿a dónde fuiste a ver? Bugs Bunny esa fue tu primera uno nunca se olvida la primera película que fue a ver al cine no me olvido jamás fui con todo mi inicial mi colegio a ver nuestra primera película nunca me voy a olvidar o sea nunca me voy a olvidar claro y luego mira eso fue a los cuatro años que estaba en inicial recuerdo como si fuera ayer además recuerdo hasta el olor de cuando entré wow y luego después nunca más fui al cine hasta que tuve ocho años y fui a ver recuerdo Los Locos Sands al cine a un cine el que estaba en en la Plaza San Martín creo si no me equivoco que era el Cinemetro ah ahí habían varios cines yo recuerdo que mi primera película mi mamá me llevó un cine por ahí que se llamaba el B.U. B.U. B.O. claro famosísimo también y me llevó a ver Pinocho sí esa fue mi primera película Pinocho exacto sí 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 así fue entonces recuerdo voy a ver la película y regresé a mi casa porque mi mamá no había ido yo le quería contar toda la película mi mamá me decía como chistos hijita y mi mamá pobrecita que yo quería contarle la hora y media de la película mira ¿quién diría que luego tú estarías haciendo cine también? tú has tenido un paso uno revisa tu perfil y tal entra al Wikipedia de Maricarmen Marín la cantidad de cosas que has hecho es una barbaridad es demasiado es que loco y no tienes este todavía eres bastante joven y has hecho un montón de cosas a mí ahora que el tema se presta para ir a eso ¿no? este quería hablar un poco de lo que has hecho en el cine porque si bien has hecho varias películas a mí la que me gusta más la que me me gustó creo que además te sentí actoralmente más exigida este es la primera de todas peloteros el lo que haces ahí es es bien especial o sea es un papel como medio delicado pero divertido simpático no sé es este bien interesante lo que haces en ese papel creo que es un es una película bien especial si uno ve el catálogo para ti el resto de películas por ahí tienen un código ya más de humor y qué sé yo pero este es un personaje bien interesante que jodido tener ese papel como el primer papel en tu carrera en el cine ¿no? wow gracias por lo que me dices y sí fue muy emocionante porque nunca estuvo en mis planes hacer cine nunca estuvo en mis planes actuar o sea ya bastante era con cantar y viajar un montón ¿no? ya estaba yo en mi salsa feliz pero cuando llega esta propuesta me pareció además deliciosa y importante para mi carrera porque decía cuántas oportunidades más podría tener yo de hacer cine además porque era cantante no era actriz pero fue muy bonito porque hice el casting pasé el casting y luego Ricardo Velázquez fue quien me preparó para ese personaje entonces fueron varios días en los que él me iba dando pues esta introducción de la actuación ¿no? y él dice voy a meterme al taller no, 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 no no te metas a ningún taller en este momento porque el cine es naturalidad y eso es y justamente por eso te hemos aceptado luego después que termine esta película metete en el taller que quieras entonces juntos juntos hicimos digamos cada palabra cada cosa que viste cada gesto cada mirada cada movimiento todo lo que lo que pasó en ese personaje fue mucho de Ricardo Velázquez es que ahora ahora que mencionas eso ese personaje es rico no solamente por lo que dice verbalmente sino por las cosas que muestra y a veces el cine es eso el cine es qué cosa estoy mostrando y hay detalles como una agarradita de mano una miradita de ojos una quebradita de cabeza y esas cosas van componiendo la relación que tiene este personaje ¿no? este wow el desafío el desafío fue bien importante ¿quién te dio ¿quién te acercó por primera vez la opción de actuar? riquitoso o sea me llaman de la primera película porque me ven actuando en teatro desde el teatro y eso fue cuando tú estabas todavía en no ya después de agua ya estabas en Bella Bella o algo por ahí después no estaba en Agua Bella ya había trabajado bastante con mi segunda agrupación y entro al mundo de la actuación y me encanta porque no solamente encuentro esto delicioso de ser otra persona sino también encuentro en mi día a día amigos la tranquilidad de no viajar de estar un poco más en casa de leer o sea encuentro otros ingredientes que no sabía que me gustaban y fue la verdad que hubo mucho tiempo en el que empecé a actuar y no paré y decidí hacer mi carrera como solista porque no me parecía justo que mis amigas integrantes del grupo me tengan que esperar que yo termine de hacer la novela que yo termine de hacer la película que yo termine de hacer esto que yo termine de hacer lo otro para que puedan trabajar y los músicos también entonces dije quiero yo medir mis tiempos quiero dedicarme a esto todavía de aquí a algún tiempo voy a hacer mi grupo como solista y voy a cantar solo los fines de semana ya no haré las giras de meses y meses en los que prácticamente dormía y vivía en un bus claro exacto y así fue entonces así empiezo con Ricky Toso y cuál fue tu reacción cuando te propuso qué papelera te acuerdas claro no además que eso fue me encanta que te acuerdes todo de una manera tan detallada que bestia todo porque además han sido momentos muy emocionantes porque es como cuando tú es como que cuando tú sueñas dices me quiero ganar la lotería voy a comprar un cachito hoy voy a raspar hoy y te la ganas una cosa así 100% entonces estaba en el canal yo ya estaba había ido creo que con mi agrupación y pasaba Ricky y me dice oye Mari Carmen te gustaría actuar tengo un papel para ti sí yo sin saber o sea ni un taller nada encima nada o sea ni tenía la menor idea cómo era yo veía la novela y decía ay qué lindo pero no sabía nada más entonces ya tienes que ir a la primera me llaman por teléfono luego el equipo de producción César Valer a quien amo con todo mi corazón que me ayudó tanto también para actuar me da el guión que era un guión así gigante y me dice tienes que aprenderte todo esto y yo tienes que aprenderte primero tienes que leerlo para que sepas de qué trata tu personaje es este bla 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 mi personaje se llamaba Amabel era de una chica sexy que después se transformaba en una abuelita entonces encima el papel de ser la chica sexy y después hacer de abuelita o sea mi primer papel entonces cuando me dieron el guión y empecé a leer y empecé a ver todo lo que tenía que decir y cómo era esta transformación y todo dije llamé por teléfono y dije que muchas gracias pero que no iba a ser posible porque no tenía el tiempo para leer todo el guión para hacer bla 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 me inventé mil cosas entonces me llamó Ricky y me dijo Marica me has dicho que no al equipo de producción y yo he apogado por ti no me puedes fallar así que te espero mañana a la primera lectura en la primera en la primera mesa además de actuación estaba Ivo Enfrey Sinet Antonio fue Ricky Toso estaba todo el equipo está todo el mundo en la primera lectura y yo decía Dios mío que no me equivoque que respete la coma la intención que todas las palabras la sepa decía yo mientras iba leyendo que mi divino Jesús haga efecto aquí mi colegio en este mundo entonces empecé a leer y los actores ya le ponían la intención yo decía uy miércoles no sabes todo lo que me imaginaba en ese momento entonces iba leyendo iba leyendo iba leyendo luego poquito a poquito le iba poniendo intención felizmente leí muy bien había ganado en mi divino Jesús concursos de composición de todo entonces esa primera lectura viene Ricky y me dice no estuvo perfecto ahora tienes que prendértela yo luego la segunda este el segundo ensayo era en un salón X vacío con cintas estaba marcado en el piso lo que era una puerta lo que era la sala lo que era el comedor todo estaba marcado por cintas de colores entonces yo veía líneas y no tenía ni idea de dónde estaban entonces ahí nos iban explicando esta es la puerta entonces tú entras entras y yo decía ¿cuál es la puerta? entraba por el rojo y ahora vas a la sala y recoges el brebaje entonces yo decía Dios mío entre que me tengo que aprender la letra y tengo que saber cuál es la puerta y por dónde entro y en qué momento tomo y en qué momento no sé qué entonces me senté y casi llorando les dije que no no podía que no lo iba a lograr y nuevamente me dijeron que no que tenía que hacerlo porque ya de aquí a dos días era la grabación y no podía plantar ¿cómo estabas el día de la grabación? no llorando les dije que no podía y estaba que se me salía y todo entonces Ricky tres minutos antes de salir escena me dijo mira Americano has venido toda la semana diciéndome que no quieres hacer esto esto es una gran oportunidad para ti te vas a acordar de mi hija te vas a acordar de mí tú no estás viendo lo que yo estoy viendo en este momento entonces sales y sales escúchame salí esa primera obra paralizada yo no sé qué pasó o sea no recuerdo exactamente qué pasó en la obra lo único que recuerdo es que cuando salí aplaudieron y al día siguiente el popular ponía Mari Carmen en su gran debut Mari Carmen y Ricky todos son la actuación excelente debut gran debut revelación y yo decía tengo los recortes guardados no me cabe duda tenía los recortes 2013 febrero del 2003 entonces era perdón 2003 entonces dije ya decía yo 2013 ya yo soy ya 2013 no puedo creerlo y bueno y ahí fui a más obras de que Ricky me invitó inmediatamente me metí a estudiar actuación estudiar actuación con Bruno Dar luego tuve talleres con Ricardo Velázquez luego tuve taller con César Valer con diferentes profesores cada vez que tenía algún personaje te ibas a capacitar un poco tenía que haber un profesor para que me enseñe a desglosar el guión para que me ayude a cuáles tuvieron que hacer mis acciones cómo podía hablar cómo podía moverse todo hacía como todo con un profesor siempre en todos mis personajes claro cosa que además sí no ese tipo de preparación es siempre muy importante para terminar un poco con el tema de la cumbia me gustaría saber si has hecho o sea qué tipo de amigos hablabas por ejemplo con la gente de la agrupación principal que tienes hasta ahora amistad me imagino que conociste gente de todo tipo distintas personas además el mercado de la cumbia si ahora todavía tiene puede ser informal estamos hablando del 2000 era mucho más informal que ahora había gente muy seria trabajando y de repente gente que no lo vera tanto qué tipo de amistades fuiste haciendo por ejemplo sabía que en un momento tú llegaste a cantar en algunos ensayos con el grupo Néctar sí esos fueron mis inicios antes de entrar a Aguabella yo ingreso como bailarina sin querer ser bailarina yo quería ser cantante y mi hermana me dice no seas tonta quédate como bailarina porque después aquí están los grupos te van a escuchar que cantas mariachis y de repente por ahí te pueden jalar esa fue siempre la idea y efectivamente pasó así pasó y luego yo le decía ay yo canto yo canto le decía a todo el mundo a ver cante y yo cantaba no tenía rocha ni vergüenza para nada decía aquí alguien me tiene que ver me tiene que escuchar y así fue entonces en una de esas grabaciones Johnny Orozco tenía su orquesta y me dice Mari si quieres puedo decir ensayar nosotros ensayamos tales días que no sé qué iba ensayaba y ahí conozco a Davis que tocaba el timbal un niño no me llevo mucho tiempo tampoco con Davis ¿cuántos años tiene Davis? ¿cuántos años tiene que ver? mentira no si me llevo no ok y este y ahí uno conocía a Davis entonces iba a cantar un poquito y ya y fue así como dos tres ensayos que pude ir y conocerlos un poquito más ¿no? a los olivos donde donde tienen su estudio todo luego este bueno ya se dio la oportunidad de de cantar y poco a poco las oportunidades se fueron se fueron dando pero sí han habido personas muy importantes ¿no? como como él que 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 no sé si creyendo o no creyendo que podía o no lograrlo igual estos corazones chéveres que te dicen ay ya la chiquita quiere y ya avanza avanza hay que darle una oportunidad sí claro exacto ¿cómo era para ti llegar ahí y ver lo que en ese momento era Yaneta? ¿qué concepto tenías en ese momento de esta figura casi líder de todo ese movimiento? para mí era la Barbie claro o sea yo la veía y era como que hola Yaneta y pasaba y si te miraba y si te decía tu nombre pero ¿qué ha dicho mi nombre? ya me conoce ya sabe quién soy ¿no? y ella siempre fue muy amable nunca hubo amistad siempre fue como la conductora del programa y yo llegaba bailaba y me iba o sea no fuimos amigas pero siempre hubo mucha cordialidad mucha amabilidad y yo la admiraba y todo el mundo me preguntaba ¿cómo era Yaneta? ¿cómo era Yaneta? claro de todas maneras en el barrio si era la pregunta fija ¿no? olvídate y yo pues me desvivía por hablar hermosuras de Yaneta oye ¿qué lindo era ese programa? ¿qué lindo era ese programa? y ahora mira actualmente uno de mis programas favoritos de la señal abierta es domingos de fiesta donde también has estado tú presentándote musicalmente porque un poco un poco que es esa esencia pero claro tiene otra vuelta ¿no? pero es medio es esencia también ¿no? además porque encuentras a grupos de todos los estilos de todos los lugares de todas las ciudades a la movida de los sábados llegaban todos los grupos desde los que recontra sonaban en las ciudades más grandes hasta los que recién se estaban haciendo conocidos hasta los que ya eran más grandes pasaron también los artistas que estaban de moda en ese momento era en su momento como Christian Meyer cuando estaba carreteras mojadas fue una super movida Pedro Sárez Bertis también fue una super movida o sea la verdad que ese momento fue tuve mucha suerte de estar en ese momento de la cumbia porque fue guapa fue como una cantera muy especial para todos cuando tú empiezas a actuar entonces empiezas en teatros del teatro después viene la película o después empiezan a llegar las series porque tú has hecho ok ok tú has hecho series también una cantidad enorme si teatros del teatro la película y vírgenes de la cumbia es la primera serie claro Fátima Díaz sí y además que te habrás dado cuenta de las cosas que suceden o sea mira empiezo como bailarina y empiezo en este programa que fue la revelación y además la cuna de muchos grupos musicales que dicen wow que buen inicio hago mi grupo y canto Pasito Tuntún o sea tú dices no esta chiquita que 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 brujo tiene ¿no? ¿Esa la escogiste tú? o sea Pasito Tuntún ¿cómo llega la canción a ti? no escoge le escoge el dueño del grupo y cuando tú la cantas cuando tú la cantas tenía sensación de que hoy esta va a ser un hit ¿acá hay algo? no no tanto uno no se espera tanto esa cosa no tenía idea ni de dónde estaba parada ya no sé dónde qué iba a pasar o sea es más acuérdate que yo quería ser Alejandro Guzmán 100% sí 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 entonces Pasito Tuntún era como que ahorita me vas a cantar no sé cojo la escoba cojo la escoba Pasito Tuntún es una cosa pero nunca fui prejuiciosa claro porque nunca dije ay la escoba nada nunca nunca fui prejuiciosa siempre he tenido como que la mente abierta siempre he dicho además todo es la actitud ¿no? bien siempre entonces siempre todas las cosas que venían siempre las tomaba con cariño o sea nunca he dicho ay no nunca después vino la escuela teatral digamos uno de los programas de teatro más importantes único en su género además que Riquitoso tenía y cuando pasas a actuar en series las vírgenes de la cumbia entra con todo también pues ¿no? claro o sea mi primera serie vírgenes de la cumbia fue un boom el público pensaba que vírgenes de la cumbia era un boom era una agrupación real pues ¿no? y todo el mundo me llamaba para querer contratar para querer contratar a las vírgenes de la cumbia y decía no son actrices es de la novela que no sé qué hasta que dije ay no todas mis canciones sonaron en la serie porque yo hice las canciones para la serie fue también que hicieron unas vírgenes de la cumbia 2 luego ya empiezo a actuar en otras en otras producciones como no sé qué luego de eso o sea es que ahí conoces ahí conoces a Michelle Alexander que producía era como la gran señora de las series en ese momento hasta ahora hasta ahora lo es 100% ¿te casteó ella misma? no no Ramón García ok Ramón García era el que si el casting pero obviamente ellas eran en ese momento estaba Susana Bamonde Michelle Alexander y Margarita Morales que era esta empresa que tenían las tres que fueron las que hicieron vírgenes de la cumbia y ellas decidían quiénes eran sus protagonistas actorazo Ramón García dicho sea de paso y con él tuve todo el desglose de personaje de Fátima en vírgenes de la cumbia que loco él hizo todo el trabajo de mira Fátima habla así Fátima llora así Fátima mira así Fátima camina así Fátima le ha pasado esto le ha pasado lo otro porque que era lo que a mí me pasaba leí algún guión y decía pero por qué que le pasó entonces él me contaba otra historia y dice pero esto no dice acá te lo estoy inventando para que sepas de dónde viene claro entonces así me permitía redondear el personaje para yo saber realmente cuál era la esencia del personaje que me habían dado de todos los papeles que fuiste haciendo la de Chapulín por ejemplo mencionaba César el gran reto la pre también me acuerdo de la historia del grupo 5 también en la historia del grupo 5 tú interpretas a la mamá la mamá de Cristian la mamá de el grupo 5 ya fue como que mi reto ya Michelle Michelle se pasa Michelle te pasaste de 14 años que cuando se casa ya que está digamos 18, 19, 20 luego de madre luego de abuela o sea ya hizo un Benjamin Button una cosa así la verdad que sí pero me encantó a mí ese trabajo además que mi compañero de trabajo era Emil Rancosío que admiro y quiero mucho porque es un capazo y como persona es el mejor compañero entonces la verdad que nunca he sentido por ejemplo en el mundo de la actuación el hecho de que por ser de la cumbia o por no ser actriz que lleva pues tantos años en estas carreras de teatro que no hace teatro pero ha sido la verdad una de las experiencias más bonitas y mis grandes amigos los he encontrado en el mundo de la actuación también wow y todo esto iba avanzando a la par iban avanzando las series iba avanzando además no dejabas tu carrera musical y en qué momento recibes esta llamada para entrar a este programa que es Yo Soy que es pues ya ocho años sin interrumpidos en la televisión peruana increíble una barbaridad yo me preguntaba ya de dónde sacan tantos o sea ya de dónde hay tanta gente que puede ir al casting es más para mí yo digo una de las cosas lo que haces que a mí me pareció viendo Yo Soy es que es loco que la migración venezolana ayudó un montón también a que se refresque un poco la onda porque ya veías imitadores venezolanos que también iban a imitar y por ahí y lo hacían muy bien mira hemos tenido venezolanos bolivianos chilenos argentinos colombianos o sea ya este año este 2019 parte del 2018 y todo el 2019 parte del 2020 que yo dejé Yo Soy por dedicarme a mi música ya eran los 20 años pues ¿no? a estos países mira he ido a Bolivia he ido a Chile hemos estado en Estados Unidos y la gente me reconocía por Yo Soy iba a hacer entrevistas y me decían claro tú tienes un programa que aquí yo no podía creerlo la gente veía Yo Soy claro ocho años este programa pues además que no solamente rescata este gran talento sino pues es divertido también sobre todo en la etapa de los castes ¿cómo fue esa primera llamada? me llama Ricky Rodríguez a ofrecerme ser jurado de este programa me explica y me dice que era una temporada y que si no si iba bien podía ser una segunda pero que solo el momento era una temporada entonces yo ya ¿qué tengo que hacer? me explico un poco estaba un poco dudosa porque yo ya sabía o sea ya tenía claro que aquí yo siempre he tenido que trabajar el triple para poder convencer al público para poder convencer a la gente no solamente a la gente a mi entorno etcétera etcétera lo que dices es 100% va a misa exacto entonces ya sabía que el hecho de ponerme en un papel de jurado iban a decir ya está cumbida de Michi que sea ahí que sabe ella que dice ella que se ponga su bote y que se vaya a su pueblo a cantar ya me imaginaba todas las cosas que iban a pasar pero dije no importa porque este es uno de los retos que tengo que asumir si quiero también entrar a la televisión entonces dije yo me preparé antes esto siempre ha nacido de mí el hecho de que existe la oportunidad y antes estaba con profesor de música estaba con quien me decía estos grupos son de aquí estos grupos son de allá esto canta aquí esto canta allá me metí a clases de canto para poder entender mejor todo lo que iba a escuchar y todo lo que iba a ver porque no solamente iban a venir géneros que conocía sino otros también entonces ya llegué al yo soy fue la sensación de esa primera temporada ahí nació el corco fue como que el boom de las redes sociales en ese momento que recién me había creado mi twitter la gente me aniquiló yo me reí porque no era pecado de ese momento no saber inglés y luego creo que claro lo del corco fue una cosa increíble hasta ahora por ejemplo llega soy cool y todo el mundo me miré y me dice corco y yo ya o sea ya si no hubiera existido corco de repente mucha gente no hubiera siento que todo pasa por algo oye corco corco la rompió ¿no? porque yo recuerdo claramente haberme ido una vez en unas vacaciones estuve en Colombia y estaba corco en Colombia ¿en serio? esa no sabía participando en una suerte de yo soy colombiano tal cual y yo lo vi en caracol 100% dije ah ya corco en terrenos internacionales guau mira tal cual y el corco en la final se acercó y me dijo Carmen sin ti quizás la gente no hubiera puesto el ojo en ti claro y me dije no ha sido tu talento y todo lo que me aniquilaron por decirte corco pero me alegra entonces creo que también fue un puente bonito con el público de yo tomarlo deportivamente y así empecé así empecé yo soy quien diría que luego de 8 años nuevamente seguiría en esa silla viendo como llega el talento de todo el mundo el programa tiene esta faceta alucinante que son los castings y la gente que se parece tanto es impresionante hay castings memorables así como tú mencionabas que se lleva el de corco o sea yo me acuerdo en un episodio ustedes se van a Arequipa y en Arequipa llega RBD y en RBD está Lupa impresionante muy gracioso ese luego están las de las guachiturras también llegaron las guachiturras no hay muchas y la verdad que yo disfruto y el equipo de trabajo y y y la hermandad que hemos hecho en Yo Soy la verdad que ha sido maravillosa que es lo que que es lo que me ha pasado a mí en todos estos años que he hecho grandes amigos en cada lugar donde llegué por eso si viste en el concierto de 20 años pude tener la dicha de estar con mis amigos desde los que habíamos empezado cuando todos teníamos estos sueños o sea hasta volviste a juntar escándalo también incluso estuvo escándalo estuvieron mis aguas bellas que son mis amigas Lucho Paz Davis Anna Kohler y todos los grupos que en realidad en su en su momento pues habíamos compartido y habíamos vivido estos inicios ¿no? y luego ahora con mis amigos actores lo que me permitió también regresar a Yo Soy es que somos pues una familia entonces iba eso ¿no? que qué bonito el saber que que dónde vas siempre haces pues tu núcleo tus amigos tu familia y regresas y y te reciben pues con los brazos abiertos con ese amor con ese cuño que es básico importante para poder trabajar cuéntame algo de Ricardo Mora que él de alguna manera toma esta esta posición como que de de una posición de las más de una posición importante en el programa porque pues parece un voto siempre muy gravitante muy gestual además pero además la productora de él es la que desarrolla el programa ahora si no me equivoco ya hace bastantes años rayo en la botella si no me equivoco siempre desde 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 más o menos la segunda temporada tercera temporada desde acá me están dando los datos la quinta desde la quinta temporada desde adelante rayo en la botella lleva la producción del programa y los los años iniciales era GB la productora que digamos llevaba toda la la producción ¿no? y todos estos años han sido maravillosos maravillosos Ricardo es un gran aporte dentro del jurado y como productor también es una persona brillante creo que tiene grandes ideas su forma de comunicar además la claridad que tiene para para explicar para llegar al equipo ha sido también importante y básica en todo este tiempo ¿no? de trabajo y lo lindo también ha sido que hemos hecho un gran equipo de de trabajo porque no es la función del jurado tiene mucho que ver con su ánimo también siempre entonces digamos existe puede haber un día no todos los días son iguales hay días en los que tienes la disposición de jugar y de divertir hay otros días que no entonces estamos como que ensamblados para eso para que cuando de repente no sé o yo no tengo muchas ganas de eso ya veo por ejemplo Katy me contagia de eso y ya y de verdad es como una burbuja ¿no? es como una burbuja que cuando lo ves en tele yo me río dos veces me río en el casting en el momento de grabarlo y cuando lo veo me vuelvo a reír y digo no pude qué tonta soy me sigo riendo de lo mismo ¿no? es loco como yo soy ha generado todo un circuito que antes no existía al menos así de artistas que son yo soy en eventos o sea más allá del programa qué sé yo los no olvídate no había concierto se me adormeció la piel tranqui tranqui no había concierto donde yo vaya y no exista alguien de yo soy claro o sea me he cruzado con todos con todos es más hay participantes que no van a las galas y ya tienen contratos tan solo por ir al casting wow sí o sea yo he visto por ahí creo que el yo soy yo soy J Balvin yo soy Bad Bunny que ni siquiera que hayan llegado a una final o algo por el estilo pero ahí están ya están bueno fuera final o sea ni siquiera entraron al concurso digamos se presentaron ese día de su casting y ese día de su casting ya hicieron conciertos y llegan luego dicen yo tengo que agradecer yo soy porque ponen además en su publicidad soy el Bad Bunny de yo soy nunca hemos tenido un Bad Bunny por ejemplo nunca hemos tenido un Bad Bunny y vense los letreros y claro alguien que fue al casting no pasó y le salió el concierto esa cuestión a mí me parece increíble y además siempre está nunca les falta eventos maracaná en el día de la madre olvídate están José José Perales los afiches que les hacen gigantes gigante el nombre verdadero el yo soy está pequeñito pero ya es parte de me acuerdo que luego salieron hasta los contratos piratas de gente de yo soy porque me acuerdo varias veces que Ricardo Morán nos hemos declarado sí Ricardo Morán salía y decía no los talentos de yo soy son representados únicamente creo que Lalo Martens era si no me equivoco era el que los manejaba en una época y era como que el que veía ese negocio o sea la cuestión fue un boom sí fue una locura creo que que he tenido la verdad que grandes oportunidades que además que una me ha llevado a la otra una me llevó a la otra y siempre he trabajado en todo momento como si fuera la última vez que fuera a hacer algo entonces yo creo que esa fuerza esas ganas esa pasión esa entrega esa disciplina etcétera etcétera hace que llegue la te lleva a otro lado y te lleva a otro lado y otro lado y otro lado y así estos 21 años se han pasado para mí como una película así rapidísimo literalmente parece una película y es más uno de esos caminos te lleva a ti en un momento a estar en un espacio tú el viejo Rodríguez la pareja tuya el hijo de Alomar no sé si se revela no me gusta me indagar mucho en la vida privada de la gente pero bueno estaban los tres y terminan haciendo esta canción que ya tiene 80 millones de reproducciones en YouTube ¿por qué te fuiste? cuéntame cómo se hizo esta canción cuéntame de dónde sale una cuestión que debe ser de los últimos grandes hits de la música peruana ay qué lindo lo que dices gracias ¿cómo nace? porque yo desde hace mucho tiempo quería hacer mis canciones tenía la necesidad de hacer mis canciones pero no sabía cómo escribía y el día siguiente me despertaba leía y decía ay no qué tonta cómo voy a decir esto y rompía la hoja o sea un día hice una canción de la luna y decía pero qué ridícula qué cursi que no sé qué la hoja entonces le cuento a el viejo Rodríguez y que quería hacer una una canción y me dice ya bueno hay que empezar entonces más o menos cómo quieres que suene entonces nos juntamos este Sebastián el viejo y yo y dijimos ya primero tenemos que empezar el viejo me fue llevando un poquito me fue dando como que el carril ¿no? y me fue explicando cómo teníamos que empezar porque yo no sabía la verdad ni por dónde empezar entonces me fue hay que ponerle el título primero ¿de qué vamos a hablar? entonces era como que ya de esto del otro del amor del desamor ¿no? no sé cuánto y llegamos y llegamos a la conclusión de que quería hablar de algo que pueda llegar a muchas personas ¿a qué le tenemos miedo? al abandono salió la palabra el abandono claro uno tiene miedo de que tu pareja te abandone pero no solamente que tu pareja te abandone sino de repente que cuando eres niño tu papá de repente no esté que de repente pienses que estás en el momento de ay vas a tener tu hijo y qué lindo y de repente ese papá ausente no está ese esposo entonces digamos fueron saliendo un montón de un montón de historias y de ideas y empezamos poquito a poquito a escribirlas y el viejo iba con su guitarra y le decía no mejor vamos por aquí no aquí muy rápido aquí más lentito aquí no sé qué a mí me encanta hablar en diminutivo Ricardo me criticaba mucho porque hablaba en diminutivo y a mí me encantaba hablar así en diminutivo siempre había hablado así y siempre iba a hablar entonces por eso en la canción le pongo corazoncito y tú eres mi amorcito toda esta esa es mi cosecha luego si hablamos en primera persona en que hablamos todas esas cosas fuimos creándolas esta canción la hicimos en dos horas esta canción sonora sonoramente tiene una onda a los ángeles azules esa referencia pero con un toque bien peruano pues no tiene también como un aire andino y esta fue la primera vez que al día siguiente la escuché y me encantó ajá un pila hoja ¿no? me encantó desde el inicio entonces todas las canciones y cada cosa que hago siempre primero quien la escucha es mi queridísimo amigo Chiqui Rock que es programador de radio y que ha tenido además muchos años en el tecno en la cumbia en la balada es muy conocedor es muy sabio él en cuanto a ritmos musicales entonces siempre yo le mandaba mis canciones y siempre me decía pero tú sabes que eso no es un gol ¿no? además súper directo nunca me mintió entonces por eso siempre le mandaba la canción le mandaba otra canción y me decía está bien pero como que le falta un poco de sal ¿no? le falta ya y de verdad ¿no? ahí estaban ahí estaban alguna que me dijo no, esto sí pero la novela te va a empujar va a hacer que suene mejor ¿no? cuando por ejemplo decía las canciones para las novelas y cuando escucha ¿por qué te fuiste? tan, tan, tan puso pausa y me dijo este es un gol ajá de frente sin llegar a la a la letra Mari esto es un gol o sea de entrada nomás ya hiciste un gol y yo pensaba que yo pensaba en eso tantas veces me ha dicho que no que seguramente quiere ya por el juzgado me hace sentir mal y cuando terminó la canción la escuchó y todo me dijo esta es Mari Carmen se te ha presentado la virgencita con esta canción eso fue su frase entonces luego cuando la canción se estrenó y el primer día hicimos 65 mil vistas dije ¿qué? no había pasado eso con ningún video mío y luego la canción fue creciendo fue creciendo fue creciendo dijimos guau ¿cuándo va a parar esto? el día de hoy imagínate cada día va creciendo va creciendo va creciendo y dices guau no puedo creerlo es que ese inicio es fundamental ese inicio de la canción ese pequeño ritmo que entra al inicio es el que te da el tiempo suficiente para que tú en el tono y o reunión familiar digas ah voy a ir a sacar a bailar te paras te diriges le dices a la tía al amigo al hermano a la pareja etcétera para bailar se paran y recién va arrancando la canción o sea está perfecta está perfectamente armada guau y esta canción me abrí las puertas a Bolivia hicimos gira en septiembre del año pasado por Europa hemos estado en Chile y teníamos este año también varias giras y varias presentaciones que bueno hemos tenido que suspender pero es por esta canción y es por esta canción que digo creo que es momento de sacarme el clavo y darme mi vueltita nuevamente al Perú y al mundo a ver con mi música porque me había dedicado a la actuación a la televisión y ya no me había digamos internado en un bus a nuevamente hacer mi vida como antes entonces fue bonito este último año ha sido la verdad que lindísimo el hecho de reconectarme nuevamente con mi público cumbiero yendo así a vernos cara a cara me gusta mucho cómo plantean el videoclip también si el videoclip se graba en una quinta que queda al costadito de polvos azules y tiene este mensaje directo este tío que te dice no Marical me encanta las antiguas que se yo y tú de frente tiras el nuevo tema y hay un ambiente bien fiestero y todo el videoclip tiene una idea bien linda ¿no? si tratamos de la verdad nos esperamos desde el inicio con esta canción desde desde cómo empezaba desde cómo la planteábamos nos esmeramos todos también aprendí con esta canción de que si no me gustaba algo tenía que en ese momento decirlo porque a veces sí está bonito ya pues seguimos ¿no? y sigues pero no aprendí que con esta canción tenemos que decir no y así pasan las horas y las horas no, 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 no esta frase sí y a esta frase le encaja entonces es mucho también la intuición porque ¿quién mejor que uno que conoce el público que sabe qué es lo que baila que sabe qué es lo que canta que sabe cómo compatibiliza ¿no? entonces esta canción fue hermosa luego nació la copita y luego tengo otras canciones que ya he hecho junto con el viejo y con Sebastián también que me muero de ganas de ya estrenarlas pronto y tengo la misma sensación así como ¿por qué te fuiste? ¡Oh wow! se puede esperar algo chévere ¿tú crees que ahora ahora sí dime es bien difícil que yo tenga esta sensación porque yo soy además muy crítica conmigo misma también así que espero que mi intuición sea verdad ¿te acompañes? sí ¿cuál crees tú que ha sido el consejo más importante que has recibido en tu carrera? o uno que recuerde o algunos que recuerdes por ejemplo algunos varios el primero por ejemplo de niña mi mamá tenía una frase que nunca la entendía hasta que empecé a trabajar que era querer es poder o sea si tú quieres realmente vas a poder si no te da la gana no lo vas a hacer entonces luego esa frase la entendí en el tiempo y realmente cuando tú quieres algo o cuando algo te apasiona te motiva tú buscas la forma buscas la manera y otra de las cosas que también me decía mi mamá era que una acción repetitiva en la vida se convertía en un valor entonces digamos si tú todos los días tendías tu cama lo más probable es que durante toda tu vida lo primero que hagas era tender tu cama y eso iba a ser un valor si tú todos los días no sé te preocupabas por llegar puntual eso iba a ser un valor entonces siempre de línea decía esto lo estoy diciendo varias veces va a ser un valor entonces mi mamá me iba como que empujando un poquito a siempre ser responsable a ser puntual mujer sabia tu mamá no ella fue de otro mundo hay una entrevista donde tú también me acuerdo que cuentas que en algún momento no intentabas mucho una cosa no se daba qué sé yo creo que cuando no quedas en el primer casting que es para la movida que Karen Dejo termina quedando creo que tu mamá es la que te dice una cuestión tipo así es hija a veces uno hace todo lo posible pero no siempre se da claro su frase fue no siempre no 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 porque las cosas las hagas bien siempre todo va a salir bien y le decían como pero más confundida me dejaba porque decía si uno hace las cosas bien que van a salir mal claro no si yo estoy haciendo las cosas bien entonces eso no lo entendí hasta que me di cuenta que cuando yo realmente cada trabajo lo hacía como si fuera la última vez que fuera a hacer eso me iba a llevar a otra cosa y me iba a llevar a otra y me iba a llevar a otra y me iba a llevar a otra entonces a eso se refería a ella tú puedes haber hecho todo bien todo está bien de repente no depende de ti en este momento pero ese esfuerzo en algún momento va a dar resultado en algún momento y la verdad que era muy cierto lo entendí luego porque al principio me dejó confundida con sus frases siempre ya después las vas a entender bien en el tiempo y esas han sido digamos las frases de mi mamá importantes luego ya de grande frases como la de los sueños son las que siempre me han acompañado 20 años y sigo soñando 20 años y no paro de soñar también que wow es fuerte porque además no solo es el hecho de soñar porque no es que sueñas y ya te echas claro no es que sueñas y las cosas vienen a tocarte la puerta claro pero todo empieza de ese sueño y además que todo empieza con una sonrisa también porque si no te saca esa sonrisa no avanzas o sea realmente tiene que ver mucho creo con lo espiritual con conectar con lo que tú quieres con conectar con tu esencia con conectar con la verdad otra de las frases por ejemplo importantes es que la verdad no la desarma nadie o sea si tú vas con verdad siempre lo más probable es que no tengas que enfrentarte con nada ni con nadie porque la verdad no la desarma nadie entonces eso también fue muy importante para para mi carrera no ir siempre con la verdad ser siempre clara ir muy pegada a lo que yo siento a lo que yo quiero a lo que a mis valores a mis sueños a mis ganas ¿no? o sea es muy difícil que yo pueda hacer algo que realmente hoy no me apasiono no quiero ¿no? una cuestión que a mí me parece muy me da mucha curiosidad ahora que mencionabas lo de 20 años y no paro de soñar una persona como tú que cuando entró a la cumbia estuvo en una de las agrupaciones más sensacionales o más llamativas de todo el Perú que cuando entró a la actuación estuvo en las novelas del prime time de la televisión peruana que cuando entró a conducir un programa o a hacer este jurado de un programa el programa se volvió de lo más visto ocho años continuos que cuando dijo voy a meterme a retomar un poco la música hizo uno de los hits más importantes de la música tropical peruana en los últimos años ¿con qué sueñas ahora? qué bonita pregunta no dejo de soñar siempre sueño tenía muchos sueños para este año pero también siempre veo el lado positivo así tú me veas así en el lodo siempre trato de ver el lado positivo y y de hacer las cosas contenta me gusta trabajar contenta sueño con siempre tener esta energía con siempre tener ganas de querer hacer algo creo que con ese ímpetu y esas ganas voy a poder seguir digamos soñando ¿no? me encantaría ser nunca he hecho teatro musical me encantaría ser teatro musical me encantaría tener un teatro me encantaría tener un como en estos países donde presentan estas obras de años de años de mil años Moulin Rouge estos espectáculos que dices guau que la gente va se toma un trago come algo y veo un espectáculo que dices guau desde música teatro y magos y fuego y todo y dices ¿de dónde salió? ¿cómo lo hicieron? me encantaría tener un un local así como ¿me fui? ¿me fui? ahí estás ahí estás sí me encantaría tener un un local así como como esos en algún momento me hubiera encantado tener una discoteca pero ahora me doy cuenta que por mejor Gil no hay forma que pueda tener una discoteca este me encantaría llevarla al mundo que era un poco la proyección que tenía y que en eso estaba trabajando canté hice una canción con Américo se han quedado varias canciones en el en la lista que algunas están grabadas otras estoy esperando hacer el video tengo algunas canciones que que tienen proyectos grandes muy bonitos para para concursos para festivales y y siempre he soñado con que puede ser o sea puede ser que pase ¿por qué no? puede ser que suceda y y espero nomás pues que que siga teniendo la energía y las ganas de querer hacer más cosas ¿no? ¿y a qué le tienes miedo? bueno ahora en estos tiempos donde todo el mundo está digamos priorizando hay esa redombre sí claro creo que ahora el tema de la salud es lo que más me preocupa ahora ¿no? yo tengo una lesión en la espalda desde hace algunos años desde el 2005 y y y y antes digamos no me había preocupado tanto como en este año ¿no? que ahora uno digamos se da cuenta de que puedes tener las cosas creo que todos nos sentimos un poco más frágiles también pues ¿no? sí y nos damos cuenta que así somos o sea así es el ser humano la verdad nadie es omnipotente nadie dura para siempre lo único que me gustaría es dejar un mensaje con mi canción con mi película con mi historia con mi música construir todo lo que salga de mi boca me encantaría de que la gente pueda tomarlo para construir que mi legado sea ese que mi legado sean mis canciones ahora que lo mencionas ahora que lo mencionas hay una cuestión que a mí me llamó muchísimo la atención es más o menos reciente tú estando en la tina y tal me recuerdo claramente que en un momento te pasan al programa ¿cuál estás en la mañana? y y y este programa era empezó a ser criticado empezó a ser criticado no sé en las redes sociales por peluchín en el 9 por magal y no sé cuánto y lo primero fue como mediáticamente se te fue un poco a buscar a ti la lengua a ver oye te han dicho esto ¿qué dices tú? tú no caíste nunca en el juego o sea es nunca le tiraste mala leche a ninguno de los dos nunca hablaste mal de nadie siempre súper neutral bien bueno es su opinión gracias la respeto no hay ningún problema seguimos avanzando o sea nunca te compraste perro con ninguno y estás enfocadísima en lo tuyo y creo que eso pinta un poco muy bien porque imagino cualquier otro en caliente que se yo agarre y se compra el pleito y dice sí bueno ¿y tú qué opinas? no sé cuánto pero tú no pues no una cuestión realmente gracias eso me lo ha dado la verdad el tiempo felizmente el tiempo siempre ha sido bueno siempre me ha dado la razón y me ha dado cuenta de las cosas que puedo hacer de las cosas que puedo dar y de las que no si yo quizás en esa primera temporada me hubiera sentido atacada con los comentarios por no saber inglés de repente me hubiera ido de repente me hubiera sentido mal o de repente hubiera creído que no me merecía ese lugar yo me merezco todo lo que tengo porque trabajo como te digo el triple por cada una de las cosas y mi única función en la que me desempeñe en la que sea ya sea como te digo una canción en una novela en una serie frente a un programa frente a lo que sea siempre siempre mi intención va a ser construir o sea jamás de mi boca escucharás el atacar a alguien o el hablar negativo de alguien o no si tengo la oportunidad de estar ahorita frente a una cámara y poder llegar a más personas que es la verdad una posición privilegiada porque existen cuantos talentos que de repente no tienen esa oportunidad existen cuantas personas que tienen pues millones de años de estudios X experiencia y todo y que de repente no tienen la oportunidad de poder ser escuchados masivamente como es mi caso entonces lo tomo como una responsabilidad grande vengo trabajando desde los 14 años yéndome de pueblo a pueblo de caleta en caleta viajando de ciudad en ciudad conociendo cada rincón de mi país cada rincón del mundo sé y conozco al peruano sé cómo come sé que come sé su clima sé sus necesidades sé cómo se divierten sé cómo se alegran conozco su cultura de cabo a rabo entonces esa seguridad de saber realmente quiénes somos los peruanos cómo pensamos cómo trabajamos me da la tranquilidad a mí de saber que siempre voy a estar para construir para dar nunca para para atacar nunca para que salgan cosas de mí que que no sean positivas porque tengo el privilegio este este privilegio de que después muchas personas nos puedan ver nos puedan escuchar y de algo que hemos hablado en esta hora algo de repente alguien así como tú recordaste cómo tu tía te sacaba a bailar con esta canción que hasta el día de hoy yo la sigo cantando de repente alguien por aquí recuerda esta entrevista y luego en otra entrevista cuando yo tengo 80 si es que llego me digan madre pero tú hiciste esta entrevista y tú dijiste tal cosa y yo digo sí y es la única forma en la que podemos construir porque todos somos fuente de inspiración pero nadie se la cree todos somos fuente de inspiración para el que esté a tu costado y todos debemos ser responsables debemos ser solidarios en estos tiempos sobre todo y conozco perfectamente el mundo de la televisión conozco perfectamente el mundo de la cumbia de la oposición el rubro artístico lo conozco perfectamente y sé quién quiere qué y quién y quién quiere y cuáles son sus objetivos entonces me juntaré con los que realmente se alineen conmigo y con los que no la verdad que yo solamente me dedico como el caballito a ver mi camino sin distraerme sin distraerme y eso ha sido chamba de mis papás desde niño es tan importante si en estos momentos nos está viendo un papá una mamá una tía un docente cualquier persona adulta que tenga a su cargo un niño una niña una criatura es tan importante ese año número uno al año siete de darle seguridad de creer en sus cuentos de ayudarlos a soñar para que cuando sean adultos nadie los atarante nadie los engañe nadie los time nadie los manipule porque después vemos adultos desdichados porque no tuvieron a su lado personas responsables visionarias que puedan guiar la vida de una criatura luego cada uno se vuelve en ese adulto responsable porque la vida te da la oportunidad no sé de viajar y conocer otras culturas de viajar conocer otra gente y aprender y luego emplearlas para utilizarlas para tu bien para tu vida ¿no? luego ya uno se vuelve digamos ese adulto responsable pero en esos primeros años es muy importante quién estuvo a tu lado muy importante por eso yo cuando cuando pasan este tipo de cosas yo agradezco de verdad haber tenido la suerte de tener a la mamá al papá al amparito a mi hermana este que ha estado en mi vida porque realmente yo me siento muy segura de a qué he venido a este mundo ya después todo el mundo puede hablar puede decir puede querer puede hacer pero yo soy la dueña de mi vida de mis sentimientos de a quién permito que que sus que sus comentarios o sus mensajes me afecten y entiendo también al ser humano o sea lo entiendo no es que estoy en mi mente cerrada y veo una burbuja de mentira lo entiendo también y digo bueno pues eso es lo que él quiere eso es lo que ella quiere ya está yo sigo en mi camino y en mi ruta ¿no? Mary Carmen estoy muy feliz de haber grabado esta conversación contigo que ha sido ha sido medio larga esto hemos hablado como una hora y media perdóname yo soy una lora siempre lo digo yo encantado para nada encantado y además me he quedado mucho con el último mensaje porque para mí siempre ha sido eso una cuestión que creo que es muy valiosa y suma mucho de hecho la intención mía haciendo entrevistas como esta siempre imagínate una persona puede ver esto y quizás rescata una cosita de repente una persona que en un momento ahorita está dudando de hacer algo de mandarse a hacer algo dice oye si Mary Carmen agarró le ofrecieron actuación y dijo yo voy para adelante y avanzo y tomo mi oportunidad y la aprovecho de repente le sirve a esa persona si una persona ve esto y puede ir a su casa con el hecho de que le ha sumado un poquitito a su vida es muy valioso sobre todo porque encontrar cositas que construyen nos aporta a todos nos aporta como peruanos también totalmente esa siempre ha sido mi visión porque así me ha pasado o sea puedo creer en la suerte pero también si esa oportunidad llega a tu vida y tú no estás preparado o tú no te sientes seguro de asumirla esa oportunidad va a pasar por tu nariz y no la vas a aprovechar por eso es muy importante este otro lado porque tú puedes ser el mejor profesional puedes ser el mejor cantante puedes ser el mejor abogado puedes ser el mejor todo pero si tú no tienes esta salud mental que tanto de tanto nos falta en este país y en el mundo si tú no tienes esta salud mental va a ser bien difícil que en el camino puedas realmente tener la salud emocional para poder llevar todo lo que significa vivir ya porque la verdad que es y lo que estamos viviendo ahora es complicado o sea el virus ha destapado digamos todo lo que somos todo lo que no todo lo que no de todo lo que no nos hemos hecho cargo o sea como que es lo que más te ha sorprendido a ti que el 70% de nuestra población hasta que desde que empezó el virus era informal el comercio informal o sea yo vengo de una familia de comerciantes mi papá ha sido comerciante durante 30 años y si tú conoces las historias de cada una de esas personas y si analizas cómo está diseñado todo nuestro sistema digamos tributario es complicado nadie quiere pagarlo sin porque no tiene lo que debería de tener o sea yo tengo que pagar mi seguro de salud tengo que pagar digamos si estuviera estudiando tendría que pagar colegio en otros lugares en otros países no es así y además es tan engorroso tan complicado que en vez de incentivar ahuyenta al empresario que además muchas veces no tiene tampoco la capacitación correspondiente para acudir a todo esto para formalizarse para acudir un montón de trámites trámites que encima demoran que encima tienes que tener toda una logística invertir en eso tú decías por ejemplo no sé de niña pagar un este este trámite que te costaba 15 soles para un permiso los empresarios tienen que pagar un trámite acá un trámite allá esperar una semana dos semanas bueno yo ganaba 120 soles y tenía que pagar 15 soles para mi trámite tal cual claro pero tenía que hacerlo ¿no? entonces todas estas cosas por ejemplo que para poder sacar mis tributos tengo que tener un contador de todas maneras porque todo es tan complicado tan complicada es la palabra que por ejemplo en los colegios se deberían instalar desde el día número uno este tipo de cosas o sea no podemos medir con la misma vara a todos los empresarios porque hay unos que ganan millones y hay otros que ganan 15 soles diarios entonces deberían existir alternativas que no existen entonces es como que como no se conoce el peruano el 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 trabajamos para el día a día sí a mí lo que lo que me parece incluso más doloroso es que luego de no darles estas alternativas se les juzga y se les reclama y le dice ah pero tú porque eres un informal porque no sé cuánto entonces es como que claro le cierras la oportunidad y luego lo culpas por eso ¿no? y digo esa cuestión termina siendo increíble y después que lo culpas cuando tú conversas con el comerciante además estos comerciantes que han vivido informalmente 10, 20, 30, 35, 40 años porque son historias que nosotros mismos hemos recogido para ellos es su día a día ir de un lado a otro es su día a día pero ¿qué pasa con estas historias maravillosas? porque detrás de cada una de estas personas existen historias increíbles ¿qué pasara si realmente se les dieran las herramientas para que ellos puedan trabajar ahora sí creo que fui ahí volviste volviste ¿qué pasa si les damos las herramientas para que ellos puedan trabajar de otra forma? yo te aseguraría que así como tenemos Gamar en la forma de la que lo tenemos informal con sus pistas así con sus ingresos así porque tú entras a una galería y ves cables cruzados y es complicadísimo si realmente se le dieran las herramientas necesarias se los capacitaría se les diera todo todo todas todas estas personas que tienen además empíricamente esta cosa de salir este peruano luchador no pues tendríamos estaríamos hablando de de monstruos del comercio 100% pero sin embargo sin embargo nos falta tanto o sea la verdad nos falta tanto o sea si yo fuera millonaria y tuviera la plata diría por favor hablaría con un alcalde para que me dé la primera pampa gigante que exista y decirles vamos a hacer aquí el centro comercial gigante y cada uno va a ser dueño de su puesto de aquí a 15 años y tú vas a pagar no sé 300 soles mensuales y ese puesto en el que tú estás va a ser tuyo de aquí a tanto tiempo o sea existen tantas alternativas ahora por ejemplo hicimos un enlace con el mercado con el no es mercado con el sinchirroca con el Huayna Capa con el parque nacional Huayna Capa que es donde están varios comerciantes ambulantes que a veces les llama caminantes que son más de 2.000 3.000 en donde están felices de vender ahí porque dicen que venden más que cuando caminaban de un lugar a otro en Grau o en Gamarra pero ellos en algún momento van a tener que salir de ahí y qué se ha hecho en todo este tiempo nada les van a decir bueno ahora se van a tener que retirar y ellos se irán nuevamente de la calle porque también existe un aprendizaje complicado que no nos autorregulamos porque nosotros también podemos juntarnos digamos y hacer nuestra fuerza para poder lograr lo que queremos pero no también estamos divorciados entonces es muy complicado y así como eso mil cosas que faltan por eso en este tipo de enlaces con Martín de Porres en ese tipo de enlaces y novedades que te llegan a ti a diario en las mañanas ¿hay alguna que te ha impactado? yo a veces muchas veces me preguntaba eso ¿no? conduciendo este tipo de programas o tal ¿hay alguna de estas noticias alguna novedad alguna de estas cuestiones que realmente te haya tocado emocionalmente de repente? Uy varias varias por ejemplo las estadísticas en estos momentos o sea si bien ya somos un país que digamos la violencia familiar la violencia de la mujer la violencia de género etcétera es alta en esta cuarentena o sea las estadísticas se dispararon de una forma increíble y ahora conversé con la psicóloga clínica que va al programa que Juliana se quiera y le pregunto ¿cuáles son los casos que llegan más a menudo a ti? y me dice ahorita los casos que llegan más seguido son los de la pérdida de familiares ¿no? y cómo vivir el duelo sin despedirse de su familiar y cuando empiezas a descubrir todas estas cosas la mayoría de mis pacientes digamos de mis clientes han tenido algún problema de violencia familiar de violación etcétera etcétera es el último de la lista porque existen no sé cuántos psicólogos y psiquiatras para una población gigante entonces no se abastecen lo mismo que con los policías y vemos que realmente hay tanto por hacer y no entiendes por qué no se hace ¿no? porque además las leyes son tan burocráticas además hemos mandado la salud mental a un lugar que es a un plano muy secundario ¿no? es como ah es mental te dicen yo recuerdo cuando dicen oye está deprimido ah pues eso es mental olvídate nomás ya va a pasar que se alegre que se alegre y ya está ¿no? y no sabes que realmente la salud mental está acompañando en estos momentos por toda nuestra vida o sea si no tenemos esta salud emocional no lo vamos a lograr nunca no lo vamos a lograr nunca el vivir de verdad con una persona con un problema emocional es duro es durísimo y seguramente muchas personas lo pasan y hay muchas personas que están viviendo una depresión una angustia ataques de pánico ni siquiera saben que tienen entonces porque no están diagnosticados y porque no están tratados y porque de repente ves a alguien y dices ay es raro ay es complicado ay es pesado es problemático y no sabes que de repente tiene algún problema entonces hay tanto por hacer desde nuestra educación estuve en septiembre en estocolmo y nos contaban cómo era la educación allá en donde no pasaban de año o sea no había este examen al final para saber si pasabas de año o no iban todos los años a estudiar formal sin tener que pasar de año y los dos últimos años eran de evaluación entonces los dos últimos años el estado te evaluaba educativo te evaluaba para saber tú eres bueno en letras en no sé qué te mandamos al mejor lugar tú eres bueno en química te mandamos aquí tú no eres bueno en nada te mandamos a esto para ver qué cosa te motiva aquí todos valemos me decían vale el que agarre la basura el abogado el químico el que quiere ser astronauta el que quiere ser doctor todos valen porque todos saben qué cosa quieren hacer y hasta el que no sabe qué cosa quiere sabe que tiene un tiempo para ver qué cosa verán qué se han ido entonces dices cómo esto no se aplica acá por qué por qué qué tendría que pasar por qué no copiamos las cosas que realmente sí resultan en otros lados a quién le conviene que nos quedemos así luego por ejemplo escuchas comentarios como el que hemos escuchado en estas semanas de la congresista y dices dios mío totalmente qué bestia qué loco es sorprendente o sea no lo puedo o sea yo no lo puedo creer o sea no puedo creer que esta persona haya estado tantos años con ese pensamiento ahí y nosotros sigamos sin hacer nada y no nos demos cuenta tú estás en aguabilla y esa persona ya estaba en el congreso tal cual entonces dices qué hace ahí o sea qué nos falta para realmente que primero por ejemplo otra de las cosas que existen no sé si creo que aquí no existe es que los mejores por ejemplo profesionales iban a estudiar a otros países pero con la condición y además existía todo un trámite para eso de regresar a laborar en tu país con un sueldo increíble entonces te aseguraban que si tú te ibas por ejemplo a tal lugar a hacer tu especialidad tú regresabas a servir a tu país y el estado te contrataba con un super sueldo claro porque entonces a los buenos tuyos los preparas y regresan a tu país a que hagan lo mejor que pueden eso es bien curioso o sea en teoría tenemos eso si no me equivoco más o menos funciona así el programa pero por ejemplo hace poco salió esta noticia seguramente la viste también tú de este científico Cuyubamba ¿no? que era muy curioso era como de pronto este científico engañó a todo el mundo te das cuenta ahí que nadie averigua exactamente exactamente esa es la moraleja al final pues ¿no? y te quedas con la que dice en la comentarista de espectáculos te quedas con lo que dice el comentarista deportivo el periodista o a quien escuchaste en tu video y repites y te vuelves una máquina de repetir y no averiguaste y no preguntaste y no indagaste no hiciste tu tarea exacto y así estamos muchos y además ahora tú puedes o le crees a un meme que viste en Facebook le crees a una foto que se hizo viral en Facebook que de repente no sabes ni de qué fuente tiene pero no sé dice dice que el dióxido de cloro cura el coronavirus y ya vamos a comprar algo le crees al horóscopo y le crees a la ley de la atracción o sea porque nosotros los humanos necesitamos creer pero han inventado todas estas cosas a nuestro alrededor para hacernos sentir bien me imagino y realmente no nos enfocamos en lo que deberíamos de enfocarnos entonces es muy importante el hecho de los jóvenes ahora estas generaciones que van a llegar luego de nosotros y dices ojalá que exista alguien de verdad que pueda sacarnos de esto así como tuvimos nuestro Gastón Acurio que salió al mundo contarle al mundo cómo era nuestra comida y qué lindo nos sentimos orgullosos de ello así que exista una persona capacitada con la cabeza así abierta que haya conocido nuestro país líderes que conozca cuáles son los sistemas afuera es el liderazgo exacto y acción correcto porque líderes existen aquí existen pero quién les hace caso dónde están quiénes hacen el cambio todos somos agentes de cambio por eso ahora por ejemplo en el programa viene por ejemplo alguien o en la vida en general y me dicen ay qué linda no solamente linda trabajadora tal 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 sobre todo con este chip que tenemos que cambiar no te pasa a ti por ejemplo que ves ahora en la madrugada los programas cómicos de hace muchos años y te chocan algunos chistes totalmente es más uno dice cómo esas cosas nos daban risa a esa época acto por eso todos somos agentes de cambio todos desde niña por ejemplo yo iba a la calle y yo a mí me asqueaba el hecho que alguien me diga qué linda qué bonita que me sirve porque nadie tiene por qué decirte nada en la calle ni bonito ni malo pero no te dicen algo y tú ahí sonrías porque qué lindo y nadie debería decirte nada ese tipo de cosas por ejemplo con las que yo he crecido que mi mamá me ha enseñado que luego en el tiempo yo digo claro mi mamá era recontravisionaria porque ahora efectivamente me doy cuenta que lo que ella veía extraño hace muchos años hoy realmente está más como que claro para algunas personas antes por ejemplo fumaba en el avión fumaba en todos los lugares ahora si ves a alguien fumando en un avión te escandalizas ahora que hablabas de estas cosas tipo un gastón acurio tipo liderazgos positivos que te ha pasado a ti también de alguna manera en tus maneras también de alguna manera encarnas esto y me parece fenomenal has lidiado por ejemplo con críticas has lidiado con críticas toda tu carrera básicamente ¿no? ¿no te parece que a veces nuestro propio entorno tiende a sofocar cuando crece en este tipo de liderazgos? un amigo a mí me decía por ejemplo ¿no? es importante cuando una sociedad reconoce jóvenes líderes porque es importante impulsarlos porque un líder uno un bueno en el equipo digamos un capitán un líder alguien que es bueno talentoso etcétera en el equipo al final bien impulsado mejora a todos exacto pero si nosotros lo sofocamos si nosotros del saque lo dañamos lo perturbamos y ese liderazgo termina siendo algo bueno ¿por qué me voy a comprar este pleito? pues ¿no? lo desmotiva si termina siendo uno más de los mismos 100% sí exacto sucede y sucede en todos en todos los aspectos en todas las profesiones es que somos así o sea por ejemplo llega aquel profesional que quiere innovar y tiene el jefe que cada vez que tiene una idea le dice se queda al final con la idea del jefe entonces todo el tiempo quieres tú dar tu idea todo el tiempo quieres tú hacer el cambio y nunca se te da la oportunidad entonces te dices ay ¿sabes qué? mejor ya no digo nada bueno mi sueldo tranquilo no me hago pleito con nada y vivo mi vida tranquilo así millones claro millones como cuando por ejemplo ahora yo te hablaba ¿no? de que es importante que los niños estén seguros ¿ustedes crees que si existe una niña un niño que se le haya enseñado cuáles son sus derechos hasta dónde se ponen los límites que alguien lo toque que alguien lo violente ¿se va a quedar callado? no va a ir corriendo su mamá o la persona que confía decirle mira me ha pasado esto para que puedan tomar acción pero no hay tanto silencio hay tanto temor hay tanta vergüenza hay tanta falta de información que de verdad te das cuenta que hay mucho por hacer pero es importante también que sepamos que cada uno de nosotros puede lograrlo con su entorno con tu familia con tus amigos en tu trabajo en la calle por ejemplo ves el bus que está repleto cuando tienen que ir de una forma X no te quedas calladito no yo no me quedo calladito yo por ejemplo cada vez que puedo voy gritando distanciamiento distanciamiento porque esa gente no se da cuenta y parezco la loca y me quedan mirando como que oye ya no importa porque tenemos que acostumbrarnos y así y así será otra cosa que me parece fundamental en esto es hemos normalizado de alguna manera decirle la crítica a alguien que cosa está malo pero decirle a alguien oye eso que estás haciendo está bueno no ahí te vuelves un sobón pero si tú eres una persona que le que criticas a alguien que dice oye esto está mal esto esto no sé cuánto no sé cuánto no sé cuánto todo bien o sea todos los días tú ves titulares personas etcétera programas que pueden hacer toda la crítica del mundo desde la más digamos nutrida se suda hasta la más mala leche de todos y normal pero no ves a gente diciendo oye esa persona de verdad lo está haciendo muy bien oye qué chévere el programa que han hecho esto qué chévere este segmento qué bueno esto porque no eso no se va no sirve no vende tal cual tal cual lo que acabas de decir señálame tú a alguien señálame tú a alguien que alguien haya dicho qué lindo qué excelente lo está haciendo felicitaciones qué bien hay que es bien raro tal cual es bien raro es bien raro encontrar a personas que tengan ese perfil pero dime que cuando tú empiezas a motivar al equipo empiezas a motivar a la gente el cambio es increíble todos necesitamos todos necesitamos que si ves alguien que se está esforzando que lo está chambeando que es bueno lo que hace todos necesitamos de ese de esa palmadita en la espalda de saber que lo que estamos haciendo está bien todos necesitamos nuestro amparito 100% y para ti que estás viendo esta entrevista ahí en tu pantalla en tu youtube en tu celular también si estás haciendo algo positivo algo chévere dale para adelante y qué bueno que Mari Carmen esté compartiendo haya compartido todas las historias que hasta ahora nos has compartido Mari Carmen ha sido muy pero muy amable contigo 100 horas pero yo sé que esto tiene un tiempo no y además creo que si seguimos por ahí ya cortamos para luego grabar otro y sería interesante luego en un tiempo también hacer una parte 2 una parte 3 Mari Carmen yo muy feliz de que hayas aceptado esto de inmediato para mí ha sido una cuestión la verdad no creí que fuese entre comillas tan fácil que dar una entrevista contigo te escribí me contestaste de inmediato con la amabilidad de siempre y muy feliz además de todas las cosas que has compartido acá cosas que yo también firmo por completo y conocer la historia tuya para mí ha sido muy valioso gracias 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 y yo he visto muchas de tus entrevistas que sé que tienes ya buen tiempo haciéndolas además porque se las has hecho también a grandes amigos míos y creo que rescato eso que lo importante y el poder de poder llegar a las personas y poder construir siempre pase lo que pase pase lo que pase recordemos todos somos fuente de inspiración y todos podemos lograrlo porque no solamente el único secreto que en realidad no es ningún secreto es creer en ti cuando tú crees en ti el mundo conspira te lo juro o sea te lo digo o sea el mundo conspira para que realmente las cosas que tú crees que tú tienes en mente que tú sueñas con mucho trabajo porque nada es gratis ni fácil así que mil gracias por esta entrevista me encanta porque podemos hablar de todo y debe ser la más larga que ha estado en toda tu carrera también así que yo feliz feliz de que sea acá a mí me encanta hablar me encanta conversar a mí también qué lindo hacerlo contigo mil gracias gracias a ti y que estés muy bien mucha salud para ti para tu familia también Mari Carmen y que sigan viniendo cosas buenas para ti de todo corazón admiro mucho lo que estás haciendo muchas gracias te mando millones de besos y a todos los que están viendo también este video muchos abrazos virtuales listo hasta pronto Mari Carmen chau chau